He unidse a la comisarida No manches Siiii I love comisarida He 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 Duro He caido en la salida asi que voy a hacer el motor de al lado de la salida No hay ruination No, no hay ruination Oh, es un ghost phaser nos va a dar infartos Por si su madre por si esto va al lado de la... de mi Vaya Me toca de ir a la mía por ella Empezamos fuerte Acción falsa Haciéndole creer que estoy allí Que chistoso Sigue persiguiendo al otro Vale Nosotros tenemos el motor al 25% Yo al fin cuenta pero no he explotado dos veces No se ha escuchado nada ¡Hole hermano! ¡Haja! ¡Pia! ¡Hole hermano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, ¿eh? No pasa nada. Me pasa eso. Muchísimas gracias por ese Spawn, tengo como la carita. ¡Estamos troleando! ¡Que va a venir, tío! ¡Para mí, ya te quiere fiesta, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¡Está full trolling de magos! ¡Fuera de menta! ¿Quién va a adivinar el Pokémon? ¡Molinero! 100 puntos para Molinero. Acordaos que tienes la partida. Troll Team. Yes. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué puso! ¡Zorfaco! ¡Yeeeeee! ¡Zorfaco! ¡Torre! Ay, tengo que haber equilibrado. A mí no me pilla. ¡No me pilla en la escombina! Chihuahua ¡Uy, madre! Ahora está conmigo. A levantar al otro Bueno de todos los killers en verdad Te levanta Bueno es que tenia aquí el gancho al lado Al puto moto La puta que la pario Se ha desconectado Pues no se porque la va a quedar Yo creo que mejor nos vamos corriendo Me ha dado un lagazo y no oigo bien el juego No Ha vuelto Ha vuelto entre los muertos Uy perdón No ahora si hay que hacerse el motor ya Ahí vas Viene que viene que viene Que viene que viene que viene Nada está campeando los motores por eso quedan esos dos Pues hay que Está el de El de El del de Voy a empezarlo Eh no encontré Hola buenas No explotes Este motor no puede explotar No Full concentración eh Si Cabronazo Cabronazo Me mató Joder es que es super falso en hitbox de los killers Si la fake min colabora hay dos motores para hacer pero no colabora o está haciendo subnormal Final round ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!